Saludos amigos deportistas de MB Sport TV, allá para nuestra afición puertorriqueña y dominicana. Me encuentro con el jardinero central del equipo de los Reyes de Tampa Bay, José Ciri. José, bienvenido a MB Sport TV. No, gracias a ti por estar pendiente, aquí tú sabes, tranquilo. Oye, te pregunto, viniste de una lesión, pero has levantado lo que es el ánimo de este equipo, aunque vienen de estar ganando. No, tú sabes que ahí cuando uno a veces se lesiona, cuando uno regresa, uno regresa como uno comenzó. Yo comencé muy bien, gracias a Dios y todo eso. Ahora yo estoy recuperándome de nuevo. He pagado un par de honrones y eso y nada, ahí vamos. Básicamente tú te has adueñado del jardín central. Este equipo jugaba un platún a veces, pero ahora tú básicamente eres el jardinero central, a Rosarena en el izquierdo, Isaac en la tercera. Yandy en la primera, pero lleno de latinos. Sí, no, esto está repleto de latinos, de todas las posiciones. Un privilegio, tú sabes, jugar con los muchachos, tienen un potencial increíble. Y qué te digo, no, tú sabes, la comunicación también cuando hay mucho latino es importante. La salud, ¿cómo estás ahora de salud? Bueno, de salud estamos bien, gracias a Dios. Estamos activos 100% y nada, siempre dando el 100% también. Yo quiero hablar de las prendas que tú tienes, se ven muy bien, Wander Franco también las usa. ¿Esto es una cosa para el flow, para verse chévere o es algo de superstición? No, tú sabes que eso es algo, tú sabes, algo diferente. Mucho, tú sabes, cinco años atrás, tú sabes, cadenas de diamantes y vainas, tú sabes. Pero es real. Pero esto son como algo ya, tú sabes, que a uno le gusta ese estilo. Yo, a mí me gusta ese estilo. Yo tengo un amigo que la hace en Miami y él me brega eso. Oye, ¿qué te parece que Wander la tenga? Y no solamente eso, sino también muchos de los lanzadores están apoyándolos ustedes y usándola. Sí, incluso Wander la vio y dijo que le gustaron y eso. Y entonces yo hablé con el amigo mío, él se dio la gestión y me la mandó para casa. Y yo se la traje a Wander y todo. Y entonces los piches también y que querían usarla, todo es de un mismo color. Y se la conseguimos amarilla. Como tú sabes que la estrellita que tiene el uniforme tiene un amarillo y eso. Pero ellos para pichar no la usan porque eso les molesta el bateador. Pero para el bullpen sí. ¿Qué esperas ahora camino al juego de estrellas y una posible post-temporada? Ah, lo que Dios quiera. Tú sabes que es el único que sabe, es el único que te pone donde tú tienes que estar. Y el que juzga, el que sabe. No, lo que Dios quiera y nosotros es lo que hay que seguir dando el 100% en el terreno y demostrando el talento y seguir poniéndole los numeritos. ¿Cuál es la meta de José Siri durante esta temporada y en su carrera? La meta mía es, tú sabes, tener un buen averaje y tratar de conectar lo más jorrono que yo pueda para la gente que sepa que yo sí puedo conectar jorrono y puedo batear también. Antes de despedirnos, yo quiero que tú me contestes varias preguntas para que la fanaticada conozca a José Siri. ¿Cuál es la comida favorita de José Siri? Eh, muchos dicen que que mangú, que esto, que lo mío es arroz blanco con albóndigas, aguacate y una bichuelita también por arriba. ¿La música favorita de José Siri? Eh, bueno, yo soy tolosai. Yo me gusta la mexicana, me gusta la bachata y todo eso, sabes, con el de allá. El dembow también. Me gusta más el dembow, tú sabes, los pasos. Los pasos y las cositas, los bailes. Yo, es que yo escucho muchos tipos de música porque, por ejemplo, me da pa' bachata y después de bachata ya escucho una salsita y después de una salsita, una mexicanada y así electrónica también, o sea, no sé cómo decirte como una en específica, un artista o algo.